Hola que tal amiguitos de YouTube, yo soy Dulce María y el día de hoy mi papá me va a comprar un super juguete genial Entonces no se pierdan nada de nuestros videos, denle like y suscríbanse al canal Y ahora mi mamá me está cogiendo la ropa, dale mamá Dulce María te vas a poner este Mami, yo que voy para el cine Ay no Dulce María, y entonces, y esta Esta muy brillante y es para salir Ay y entonces que te vas a poner Dulce María Y este Este si me gusta Bueno pero hay que plancharlo porque está bien masticado Bueno y yo mientras tanto me voy a bañar Me hace el peinado y nos vamos a comprar el juguete mío y ustedes Miren que estoy comiendo, este piso con tantito y jugo de agua para mí Amiguitos, mi mamá ya me está terminando el peinado, miren lo que me puse, ropa y miren mis zapatos Así que no se pierdan nada de lo que va a pasar Bueno y aquí mi papá se está poniendo el desodorante Echando el desodorante Echando el desodorante Ay papi, nos va a rociar todo ¿Qué? Los hombres siempre son así Se echan un poquitito de colonia Aquí mi mamá se está lavando la cara Como las mujeres siempre son bellas Siempre bellas, nunca hay bellas Mis amores, ya vamos en camino Estoy súper emocionada porque me ha comprado ese río Está súper emocionada, ¿verdad? Estamos más o menos como a 15 minutos de aquí Pronto vamos a llegar, miren cómo está el tráfico Espera que ya tú comiste Sí Uy, se puso el semáforo en rojo Lucia María, ¿sabes qué significa un semáforo en rojo? ¿Qué significa? Significa que hoy no tenemos que parar para dejar pasar a las personas Claro ¿Y el verde qué significa? ¿Qué significa el verde? El verde significa que cuando ya cocen las personas ya podemos pasar Hacemos un semáforo en verde Aquí vamos entrando al parquedero del centro comercial Aquí mi papá está parqueando ¿Verdad papi? Sí mi amor Con mucho cuidado porque si no puedo rayar el carro ajeno Esto es el precio様 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! para allá para allá tú se que haces con ese aceite hay una foto con la seguidora ¿cómo, cómo? la niña pensó que esto era una foto Lucio María, un mercado hecho por ti sería puro dulces como tu nombre Lucio María, un mercado hecho por ti ¿cuál es el LOL? no sé si está aquí papi así son papi así son los LOL tuvimos que preguntarle al vigilante mi amor, síguelo miren amiguitos surprise y me lo voy a llevar para mi casa para investigar ¿qué hay? bueno mi gente vamos a abrirlo en la casa dulce María dos sí ay dulce María eso es mucho no sé que lo hace mucho bueno vamos dale vamos un cerradito dos no que eso es muy costoso mami no mami mira cuánto cuesta por eso cuestan bastante cuestan bastante plata mucha plata mi amor cuesta mucha plata ¿te quieres llevar los dos? bueno vamos a llevarnos los dos ¿cómo te sientes? bien muy feliz por usted ¿y cuál crees que te van a salir? sí cualquiera cualquiera te gusta me gusta esta esta la tendría a mi hermana pero ella se le perdió de mi abuela yo también jugaba con ella ¿y quién va a pagar eso? yo ¿tú tienes plata? sí muéstrame la plata que tienes para ver o sea que tú te quedas dueña de nuestras tarjetas dulce María ¿para dónde vas? dulce María ¿para dónde vas? ay va a pagar ella tenéis ella que se quiere millonaria ¿ok? vamos ay Dios mío dulce María ¿y cuál tarjeta voy a coger? ¿cuál tarjeta que tiene? tomemos la rojita la roja la roja toma tenéis paga así 11, 28, 0, 59 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy muy emocionada porque lo voy a abrir! ¡Mirri! ¡Por qué lo destapé! ¡Oh, my gosh! Primero vamos a ver esto y después vamos a ver... ¡Es un rompecabezas! ¡Wow! ¡Es un rompecabezas! ¡Yo pensaba que era un... ¡Ay, mi! Y si quieren ver el video donde yo amo estas cositas... ¡Sigan viendo nuestros videos! ¡Mis y Stikiris! ¡Un rompecabezas! ¡No lo veis! ¡No lo puedo creer! ¡Uy, estoy muy emocionada por esto! ¡Gracias a todos! ¡Grabando! Bueno, amiguitos, yo voy a armar todos los rompecabezas... Amiguitos, vamos a armar el rompecabezas y mi hermanita Luisa nos va a ayudar... ¡Esta es la figura que tenemos que hacer! ¡Ella es rompecabezas! ¡Esta es rompecabezas! ¡Esta es rompecabezas! ¡Solpecabezas! ¡Sí! ¡Vamosamos, tigers! ¡Solpecabezas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es súper difícil amiguitos Amiguitos, amiguitos Yo estamos terminando la LOL ¿A dónde? Lo metí, lo metí Para hacer esto hay que pensar bastante Y mirar las figuras de aquí Bueno, aquí ya casi estamos terminando Ya casi terminamos Ay amiguitos, ya terminamos Solo que nos falta una ficha Porque se embolató en nuestro rompecabezas Amiguitos, amiguitos La encontré, la encontré Voy a ponerla Si les gusta el video denle like Y no se olviden comentarle Que les pareció Chao Chao Chau Chau Gracias.